¡Yeah! ¡Ja, ja! Solo una bala Solo un disparo Dime, ¿estás preparado para gastarlo? Hijos de puta quieren verme caer Otros decirme cómo debo proceder No se me da bien eso de obedecer Ni un paso atrás no voy a retroceder Solo una bala, solo un disparo Llegó el momento, hoy voy a gastarlo No habrá fallo, lo tengo claro El mundo es mío y vengo para reclamarlo Oigo una voz en mi cabeza Tu debilidad es tu fuerza No habrá fallo, te lo claro Solo una bala, un disparo Oigo una voz en mi cabeza Tu debilidad es tu fuerza No habrá fallo, te lo claro Solo una bala, un disparo Dispara, 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 dispara Dispara, 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 dispara Aumentan obstáculos, crecen los muros Pero ya estuve en lugares más oscuros No salí indemne, pero me hice más fuerte No me hace cinco esfuerzo, cinco por ciento suerte Duele pero sigo, si no hay camino, hay proviso Sigo siendo el mismo niño que choco contra el destino Con aliento, amigo mío Solo una bala, pero no caerá en olvido Oigo una voz en mi cabeza Tu debilidad es tu fuerza No habrá fallo, te lo claro Solo una bala, un disparo Dispara, 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 dispara Dispara, 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 dispara Dispara, 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 dispara ¡Suscríbete al canal!